El domingo pasado os contaba que gracias a la reflectografía infrarroja y a los rayos X hemos podido descubrir diferentes pentimenti en muchísimos cuadros. Pero estas tecnologías también nos han permitido saber que había cuadros debajo de otros cuadros. Por ejemplo, para pintar el viejo guitarrista, Picasso reutilizó un lienzo en el que había comenzado a pintar un retrato de una mujer amamantando a un niño. En este caso se trataba de un boceto completamente desconocido. En otras ocasiones, como en esta naturaleza floral muerta con amapolas y rosas, descubrir que debajo se escondía la pintura de dos hombres luchando, documentada por Van Gogh, permitió atribuir definitivamente la autoria del cuadro superior al artista, que hasta entonces estaba en duda. Otro ejemplo sería el autorretrato de Van Gogh que se encontró detrás de su cara de campesina, autorretrato del que no se tenía ninguna noticia. Y otras veces se creía que algunos cuadros habían desaparecido en la historia hasta que se han encontrado debajo de otros. Nadie sabía que debajo de Rudy Boat de Basile se encontraba la mujer joven al piano, una pieza clave del autor que se creía perdida. O como este retrato de Felipe IV de Velázquez, cuyo original se creía perdido, aunque existe la copia que os estoy mostrando ahora, que se cree que se esconde debajo de este otro retrato posterior del mismo monarca. Por suerte hemos podido descubrir estos cuadros que se esconden debajo de otros, aunque por desgracia nunca podremos verlos en su estado original.